Estamos con Cimiela Vicente, campeona de Shanghai de la categoría B Dama, Andrea Martínez, partidos y jugados 6-3-6-3 Así que bueno Silvia, contanos un poco de esta final Bueno, la verdad que estuvo muy linda, estuvo en la final, empezó a correr con Sara Andrea Sí, se está jugando muy lindo, un partido muy divertido, nos manda a jugar Así que bueno, fue un torneo bastante duro Me tocaron jugadoras muy duras, jugué con Pedro Paez, primera ronda Segunda ronda, después también jugué con Daniela, jugué una el otro día en partidaso Bueno, en la final con Andrea y la verdad que sí, puedo decir que fueron los torneos más duros porque me tocaron las mejores La final de hoy lo jugamos tranquila, medio nerviosa o estábamos más... No, no, yo no estés tranquila, no... O sea que fue digamos así... No sé por qué, puedo estar quizás antes de cuando entré en la cancha, no estaba... Me tenía mucha confianza, la verdad Ya había jugado muchas veces con Andre y... Y sabía que bueno, tenía que terminar la pelota porque... Estás jugando muy bien, estás jugando muy esquinado, estás sacando muy bien Exactamente La verdad que sí, va a estar bueno, es una buena preparación para el Master Ah, es verdad, es que te hablen un poco ¿Sensaciones del Master que tenés? Que ya está casi por empezar ahí Quiero ganar, obvio Estamos con la ansia de salir como digamos la mejor del año O sea, el año pasado me quedé en semis Porque me lesioné en el partido, cuando me ganan Y este año me toca la zona de la muerte Así que sí, ganó los partidos de mi zona y tengo grandes chances La veo como si me gustás Una candidata con la que ganó la final con Cristina Grifo Con Grifo la final, esa es la que... Me gustaría Te gustaría, no? Cristina, para mí, hoy, es la mejor del partido Me gusta mucho mucho Y le encantaría mucho Bueno, Silvina, felicitaciones primero por campeona de este Shanghai Bay Y bueno, mucha suerte en el Master Veremos, bueno, si se cumple esa final que usted quiere Sí, estuve con un poco este año, pensé que no entraba Porque bueno, encima de la mano jugué los pocos partidos Y bueno, le quiero dedicar el... Ah, exactamente, dedicación, es verdad A mis hijos, a mi profe Ariel A mis amigas, a mi independiente Y a todas mis amigas Papá, Papá, Adri, Pili, Bárbara, Kari, todas Perfecto, bueno, se vienen las felicitaciones Y bueno, le estaremos viendo pronto ya el domingo este Que ya casi está por empezar el Master, eh? Sí, 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 me tengo fe Así que, bueno, mucha suerte, eh? Gracias